La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes, se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes, no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos recuerda algo importantísimo. El reino de Dios, la vida más allá de la muerte, a la cual pareciera que poco estamos preparados. Jesús quiere advertirnos de estas cosas y coloca un ejemplo de un rico y un mendigo. El rico tenía una grandiosa oportunidad de consolar al mendigo, de compartir siquiera una décima parte de sus riquezas o de su comida con aquel mendigo, y habría sido suficiente para salvarse. Pero el problema no es que era rico, sino que se apasionó tanto por la riqueza que se volvió avaro, egoísta, soberbio, y se olvidó de las necesidades del prójimo. Lázaro estaba allí para recordarle que en el mundo siempre hay gente necesitada que podemos ayudar. Y murió el rico, y dice el texto de manera muy ruda, lo enterraron. Y murió Lázaro, y dice el texto, los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Lastimosamente, el resto del texto vemos como el rico ni estando en el infierno cambia. Sigue mandando, sigue exigiendo, como si tuviera riquezas con que exigir. Nada nos llevaremos al reino de Dios. Toda esa riqueza, todo ese poder, toda esa autoridad terrenal se queda aquí. Entonces, cuando pide que alguien le consuele, Jesús hace ver en labios de Abraham que el infierno no tendrá consuelo, que cada quien estará donde merezca estar. Y por último, nos dice que esto no es cuestión de que se nos aparezca un muerto, un ser del más allá para cambiar, que esto es cuestión de convicción, de conocimiento. Tienen la ley, tenemos los profetas. Si no nos convencemos a través de ellos ni aunque un muerto resucite. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para cambiar, para ser mejor, para atender a los prójimos que están cerca de ti? Basta en esta cuaresma con empezar metiendo una arepita, un pancito en tu bolso y dárselo a aquel que te consigas en la calle que lo necesite. Con ello estás construyendo tu vida en el reino de los cielos, pero a su vez estás construyendo una vida cristiana mejor. No olviden las etiquetas los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.